Estoy aquí con Juan Cocino, terminado el acto ya del lanzamiento del Frente Amplio Unen. Se va Robela, se va Gando, se va Juanjo Cardoso. Saludos. Saludos a ti. Saludos. Y queda... Y se va a salir con base por la radio, ganó Gimnasia 3 a 1. Vamos a ver cómo le va el fin de semana que viene. Bueno, hasta luego. Bueno, y me quedo acá con Juan Cocino, que nos hace... Este tiempo se hace en realidad para hablar con nosotros. Bueno, Juan, es una alegría este lanzamiento. ¿O es momentáneo? No, no, para nosotros es un hecho muy importante. Nosotros estamos contentos, estamos con expectativa, pero queremos que además de los militantes, los referentes, los distintos partidos, queremos que la gente ha tomado esto con buenos ojos. Así que ahora estamos tratando de generar en la gente también esa confianza indispensable para que después nos acompañen. Pero lo decíamos hoy en otra nota, hay una gran navidez o una gran demanda para los que pensamos parecido y nos juntemos. Obviamente que hay también desconfianza, alguien nos habla de la alianza, tratando de recordar otras épocas. Nosotros somos otros actores que, si bien tuvimos alguna participación, no fuimos responsables de esa construcción, que tuvo cosas buenas y malas como todas las experiencias políticas. Pero creemos que en esta instancia están dadas las condiciones, hemos aprendido mucho de nuestros errores y creemos que, bueno, que es necesario un tiempo ahora donde la unidad sea lo que es el objetivo central. Así que en este sentido, nosotros tenemos una estrategia que durante todo este año hagamos actividades en común, convoquemos a especialistas, vecinos, ciudadanos, independientes que quieren sumarse a participar, organizaciones sociales, para construir una alternativa seria de gobierno, tanto a nivel local como provincial y nacional. Creemos que el año que viene, en el 2015, va a ser el año donde, democráticamente, a través de las PASO, se priman las candidaturas. Así que, bueno, en este sentido, sí, estamos entusiasmados, con mucha alegría, con mucha expectativa. Porque, bueno, por ejemplo, las encuestas a nivel nacional, si uno hace una sumatoria de lo que mide cada referente, nos está dando que nuestro espacio está en condiciones de disputar, creemos que con el oficialismo, no sé si su candidato será Scioli, o con el masismo, un balotaje. Nuestra fuerza está para pelear, para disputar el poder a nivel nacional. Y eso también moviliza. Así que, bueno, estamos ahí tratando de ser responsables del momento histórico que nos toca. Pueden hablar con Juan Cocino. Diputado Cocino, ¿cómo le va? Facundo Quiroga los saluda. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, un poco, conversar sobre la conformación de este espacio y la decisión del radicalismo de funcionar como un interbloque en el Consejo Deliberante. ¿Esto tiene alguna modificación? ¿Puede repercutir en alguna forma de trabajar aquí en la Ciudad de La Plata esto o no? No, mirá, yo veo que hay mucha madurez. Entonces, creo que todos los partidos que integramos este frente estamos convencidos de que este es el único camino, el camino de la unidad, ¿no? Donde se prioricen las coincidencias a las disidencias, a las diferencias, los matices, que seguro que los tenemos. Pero tenemos que tener la grandeza de, en este espacio, discutirlo, debatirlo y además de convocar a más gente. Para poder construir una alternativa seria con posibilidades de tomar el poder, está visto que son muy fuertes los aparatos políticos que tenemos enfrente. Entonces, hay una cuestión de necesidad, si querés, pero también de convencimiento de que este es solo el camino. Hoy recién charlamos, hemos aprendido de los errores, digamos, nosotros no podemos hacer del internismo la cuestión central. Este año creemos que es un año de construcción, de unidad, de sumar, y bueno, obviamente, si el año que viene veremos quiénes son los candidatos. Así que creo que en esto los interbloque, para no evadir la respuesta que me decías, también, los que hoy somos legisladores o concejales por estos espacios, nos vamos a juntar y vamos a tener actitudes comunes, decisiones comunes. En la legislatura lo estamos haciendo. Cada tema, por ejemplo, el tema de la policía comunal, tenemos una posición común, de oposición, lo dijimos durante la campaña y lo decimos ahora y lo vamos a seguir diciendo. Que estamos en contra porque creemos que no es una solución que aporte, que no aporta ninguna solución. Y este tema es una cuestión más de una escena, de un posicionamiento mediático, de resolver los conflictos. Nosotros creemos, por ejemplo, que para atacar al narcotráfico no es necesario hacer policías comunales. Eso está visto que en otros países que en México, eso lo que ha hecho es habilitar cada vez más kiosquitos, más protección. Empiezan a aparecer los Robin Hood, como los Escobar, donde con plata empiezan a comprar y a condicionar el accionar de todos los actores de la sociedad. Entre ellos las fuerzas de seguridad. Entonces creemos que para enfrentarlos necesitas al revés, no descentralizar, sino un comando muy centralizado y donde con inteligencia, con recursos, pueda atacar temas de esa envergadura. Pero bueno, estamos convencidos de que ese es el camino de la unidad, de los interbloques, de buscar las coincidencias. Y bueno, creemos que eso es lo que tenemos que también, la gente tiene que convencerse de que lo nuestro es de verdad y que va en serio. ¿Qué tal? Cocino, buenas tardes. Fernanda los saluda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien. Con respecto al tema del 2015, en el caso de la alianza, creo que lo que hay en común, yo remarcaría más que la experiencia, cómo resultó la alianza o cómo podría haber resultado, que hubo muchos factores, pero bueno, es un tema aparte. Fue un no a Menem, y en este caso también ustedes saben que hay un gran no a lo que ya está en este momento, ¿no? Hay un gran no a decir basta con, como algunos lo llamen, década ganada, década perdida, como se quiera llamar, pero hay un decir, bueno, hasta acá y listo, y vamos a renovar o vamos a cambiar el gobierno. Bueno, ahora, creo que lo que faltó en la alianza en un momento, más allá de todos los factores que puede haber habido coyunturales, fue algo claro que convenza a la gente desde el punto de vista de la política, me refiero a la gestión, algo que convenza, que el pueblo acompañó en ese momento, digamos, ustedes vienen trabajando con esto que antes llamábamos plataforma política, digamos, en cuanto a programas, iniciativas, políticas de Estado a largo plazo. Sí, sí, mirá, eso es permanente. Nosotros trabajábamos cada elección, cada interna, se arman propuestas alternativas. El tema es que eso tiene que ser, digamos, tiene que estar acompañado, a nuestro entender, con mucha participación y a veces nos cuesta instalar en agenda los temas prioritarios para la gente. Yo creo que el problema de la alianza, más allá de que el Noamenen estaba bien, como vos decías, coincidiendo, bueno, a veces hay que tener la capacidad como para resolver los problemas que la sociedad enfrenta. En ese momento creo que sí, que no hubo un... hubo, había un diagnóstico, pero no hubo a veces las herramientas o la capacidad para llevar adelante determinadas políticas. Bueno, nosotros, esto cuando yo digo las experiencias, porque obviamente también uno aprende. Nosotros, en la ciudad, por ejemplo, tenemos muy claro por dónde pasan las cuestiones. Bueno, vamos a seguir convocando a expertos, a técnicos, a profesionales, a vecinos, a ciudadanos, que quieran sumarse. Para resolver el tema de la planificación urbana de la ciudad de La Plata, bueno, se necesita del conjunto de todas las fuerzas vivas de la ciudad. Tenemos la universidad, centros de estudios, de investigaciones, colegios profesionales. En la capital de la provincia hay un montón de recursos humanos, de gente que tiene avidez por participar. Pasa y el desafío es encontrar esos ámbitos, escuchar a la gente y tener la capacidad de construir esas propuestas. Hay muchos temas que son convocantes, yo creo que en la ciudad de La Plata después del 2 de abril nada es igual. Entonces, bueno, estamos trabajando en el tema de las obras hidráulicas. Bueno, en ese sentido, hay un montón de gente que está dispuesta, por ejemplo, a hacer el seguimiento de las obras, de ir viendo paso a paso cómo se va avanzando en algo que fue crucial, que fue una cuestión de vida o muerte. Entonces, está el tema de todo lo que es hábitat, lo que es tierra, vivienda. Bueno, La Plata ha dejado mucho que desear. Entonces, estamos construyendo, tenemos alternativa, un banco de tierra que permitan que se vea la cuestión de estar en la vivienda, no como un negocio inmobiliario exclusivamente, sino atendiendo a las necesidades de los vecinos, de los trabajadores, de los jóvenes, de los inquilinos, cómo pueden hacer para acceder a un lote. Entonces, esos son temas claves. No podemos pensar y no resolvemos esas cuestiones centrales. Obviamente que después está el tema de la educación, de la seguridad, montones de la salud, que hay déficit en todo. Uno va a un hospital, va al San Martín y se encuentra que de 22 quirófano hay solo tres funcionando, que hay pabellones que todavía son como si fuera la primera guerra mundial. Bueno, hay muchos recursos humanos, muy buenos profesionales, pero el Estado es una mentira, no nombran un enfermero. El otro día me tocó presenciar una discusión de un enfermero en la sala de cardiología, había 26 internados y había un solo enfermero para resolver a 6 internados con STEM. Una vergüenza. Pero bueno, esto hay que llevarlo a la sociedad, digamos, porque a veces hay cosas que se naturalizan, que son así, y no hacemos nada. Entonces, creo que en cada uno de los temas tenemos que tener la capacidad de construir una masa crítica, que estudie, que investigue, que arme alternativas y después poder ejecutarlas. Y para eso se necesita llegar al poder del 2015. Así que a eso está dispuesto este espacio y creo que es lo más importante. Diputado Cocino, le agradecemos muchísimo y lo esperamos en el piso de nuestra radio. Bueno, cuando ustedes me convoquen, yo a disposición. Y bueno, muy agradecido por la posibilidad, como siempre, de poder charlar con ustedes. Gracias y adelante y felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Bueno, gracias, gracias.